Sí, ayer y hoy probando, carburando, poniendo como un circuito nuevo, no sabemos la multiplicación de la transmisión, así que todos son trabajos previos para hoy empezar a clasificar y bueno, después viene la final. Pero todo bien, el circuito algo picado, un circuito nuevo, que la tierra todavía se sube, baja, falta su tratamiento, ¿no es cierto? Pero un lindo trazado, muy lindo el circuito. Bueno, nos decía el presidente de la federación que acá, digamos, hay bastantes curvas y demás, donde los pilotos se lucen con la muñeca. Claro, es un circuito muy técnico, muy técnico, y hay que tener el karting a punto para vos sacar mejor tiempo, ¿no es cierto? A pesar de todas esas curvas, es un circuito rápido, ¿no es cierto? No es trabado, tiene circuito de tercera marcha, curva de tercera marcha, cuarta, no es segunda ni primera. Pero bueno, un circuito ligero, al final de los tiempos se sabe que es un circuito ligero por los tiempos. Bueno, ¿qué te pareció la cantidad de público? El día los está acompañando, ¿realmente un día precioso? Sí, está lindo. Bueno, el tema público supuestamente está un poco restringido, pero hay gente, hay muchos karting, muchas motos, participan la gente. La primera fecha a veces suele ser medio peleagudo, porque en esta época del año la gente sale, más con el problema que tenemos de la pandemia. Hay pilotos que todavía no vinieron, como algunos de Iguazú, que bueno, es un problema, cualquier gastito es un gastito. Pero mucha gente, hasta ahora está lindo, el tiempo va acompañado, está nubladito. Y está bueno también juntarse con los amigos, ¿no? Porque en cierta forma después en boxes y demás se intercambian conocimientos y se hace, digamos, toda una relación de amistad para con el resto de los pilotos. Sí, obviamente. Bueno, en pista medio que termina la amistad, ¿no es cierto? En pista es otra batalla, ¿viste? Pero termina la carrera, baja la bandera y salimos todos de abrazos, ¿viste? Esta gente de acá al lado, por ejemplo, de las motos, no sé quién son ni sé dónde, pero ya tenemos una relación, nos prestamos una herramienta, le empujamos esto, el karting para allá, la moto. Así que es una camaradería muy linda. Así que ojalá perdure esto y bueno, Iguazú también que se ponga un poco la ficha. Tenemos un hermoso circuito, pero hay alguna falencia que había que limbarlo, ¿viste? Así que falta un poquito para llegar al nivel así, ¿viste? Porque acá lo hicieron tan fácil, la municipalidad colaboró 100%, bomberos. Y bueno, son cosas que hay que masticarlo un poquito y ojalá que tengamos un circuito acorde para el provincial. Bien, suerte, ¿eh? Bueno, gracias, saludo para todos los que me conocen y los que nos conocen también, saludo. Y suerte para ustedes también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.